Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer el grab-up del mes de abril, en el que me he leído un total de 12 historias, casi todas centradas en libros sobre libros, que es la iniciativa que he estado rodando durante todo el mes. Hay un poco de todo, hay mejores lecturas, peores lecturas, hay un libro cinco estrellas. Así que bueno, no es que haya sido el mejor mes de mi existencia en cuanto a lecturas, pero bueno, debo reconocer que hay algunas que han sido francamente buenas y francamente sorprendentes, porque hay un par de ellas que realmente me dejaron con la boca abierta, no me las esperaba en absoluto y me dejaron con la boca abierta. Empiezo sin más dilación con la primera historia, que no es otra que la Biblioteca Secreta, que es un libro de Murakami, del que os hablé en el feed de Instagram. Es un libro pequeño, es un libro que incluso puede parecer infantil. Es tipo los de Roald Dahl, Charlie la fábrica de chocolate, ese tipo de historias. Que son infantiles, pero hay mucha crueldad. Hay una crueldad como, iba a decir escondida, pero es que ni escondida está. O sea, está muy muy a las claras. Nos cuentan la historia de una biblioteca, de un niño que va a la biblioteca y de repente se ve metido en una aventura, que es más bien una desventura para él. Y bueno, todo fomentado un poco desde un punto de vista de viva la imaginación. Y a mí me ha gustado mucho, la verdad. Me ha sorprendido, me lo leí en un momento, porque son, no sé, serán 30 páginas, no es más. Y ha sido una historia muy sorprendente de Murakami. No me la esperaba para nada de él, de verdad, que no me esperaba algo así. Y gratamente sorprendida con esta historia. Después, en segundo lugar, me leí La niña que salvó los libros, que le di tres estrellas. Porque, vamos a ver, es un libro ilustrado y lo bueno del libro, es un libro infantil también, lo bueno del libro son las ilustraciones. Las ilustraciones son francamente buenas y es lo que salva al libro en sí. Porque la historia la encontré muy floja. Pero bueno, claro, es una historia infantil. Igual que sea floja es lo que tiene que ser. Pero bueno, no sé, en comparación con otras cosas infantiles, que he leído esta es demasiado floja. No sé, el argumento de la niña que salva, no sé, como muy manido yo creo, que es como muy manido. La niña super heroína que consigue salvar a los demás a través de los libros, no me acabo de convencer. No sé cómo explicarlo muy bien, pero no me gustó demasiado. Después, en tercer lugar, leí Signatura 400, que es una historia entre divertida y desoladora. Nos habla un poco, se supone que la historia habla de cómo ordenar tu biblioteca, ¿no? Pero la protagonista es una bibliotecaria y realmente, aunque habla mucho de cómo se ordenan las bibliotecas, de cómo están los patrones establecidos y de muchas otras cosas, La voz de la bibliotecaria es la voz de una pobre mujer que en ocasiones te mueres de risa porque resulta muy, muy ridícula y en otras ocasiones te da una pena profunda porque es una señora muy, muy sola, que está muy sola en el mundo y que fantasea de una forma poco sana, diría yo. Y bueno, no sé, es hilarante muchas veces, pero en realidad es una pobre mujer. Es un libro curioso, es de estas historias curiosas, vamos a ver, no es el gran qué, porque no es el gran qué, pero sin duda es curioso y además de que la historia está bien traída, tiene muchas curiosidades a nivel bibliotecas que si no las conoces, pues resultan de lo más entretenidas. Le di tres estrellas, es un tres alto, bueno, pero nada más que eso, tampoco vamos a decir lo que no es. El siguiente libro es de la Ibrary, le di cuatro estrellas porque me daba, la verdad me daba cosa darle más que cuatro estrellas porque no deja de ser un libro otra vez, nuevamente ilustrado, infantil, pero es un libro con el que cualquier persona amante de los libros se puede sentir tan identificado con su protagonista que vive por y para los libros y le pasa de todo por ir empanada leyendo por la calle, que es que es paverísima, es que las ilustraciones son las típicas que te dan ganas de marcar cerca de donde tienes tú los libros y para que se vea realmente lo librero que tú eres, lo lector que tú eres, tal y como lo es la protagonista. No sé, me encantó, me encantó esta historia, cuatro estrellas y ya os digo que no le doy cinco estrellas porque va un poco de cosa por el tipo de formato de historieta que es. Después la siguiente lectura, que es ya la quinta, es el ladrón de libros, le di dos estrellas, no me gustó mucho, por no decir que no me gustó nada. No me gustan las ilustraciones para empezar, es una novela gráfica y las ilustraciones me parecían francamente feas, 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 feas. Y la historia nos cuenta la de un badulaque en el París prodigioso de movimientos culturales y gente refinada por aquí y por allá, el enfrentamiento entre la bohemia y el pijerío, ¿no? Un poco. Quiero decir, el tema prometía mucho, me parecía muy interesante porque además hablan de libros, de escritores, de poetas, de gente muy flipada o muy fumada, diría directamente, y de gente realmente implicada con el tema de los libros, de la creación. Pero la historia es flojísima, no sé, el protagonista es odioso y su comportamiento es hasta absurdo, luego le ensalzan el comportamiento absurdo. No sé, no sentí ningún tipo de feeling con la historia, yo creo que ese es el kit de la cuestión y ya os digo que no me gustó nada el dibujo, así que dos estrellas y va que chuta. El siguiente libro que me leí, que me sirve también además de para libros sobre libros, para el reto caliterario en el que estoy inmersa también, es el Club de los Libros Prohibidos. Este me ha gustado mucho, le he dado cuatro estrellas. Nos hablan de Corea, de un momento en el que Corea vivía bajo una dictadura, Corea del Sur. Un momento de represión, de mucha represión y de cómo en una universidad, a través de un club de lectura, bueno, se dedican a leer cosas que realmente no pueden leer, cómo es la vida de esta chica que es nuestra protagonista, con todos los impedimentos que le ponen desde sus padres hasta la sociedad, la policía, bueno, hablan mucho del poder de los libros y en esa ocasión lo hacen francamente bien. A mí me ha gustado mucho, de verdad que me ha gustado mucho esta historia. Me ha gustado cómo está ilustrada y me ha gustado lo que cuentan y cómo lo cuentan. Y aún encima es una historia real, que está basada un poco en los escritores e ilustradores. Este os lo recomiendo. Después, el siguiente libro que me leí fue Misery, que es el cinco estrellas de este mes. Madre mía, Misery, qué buena historia. Es que es muy buena. Yo ya conocía la historia. Yo ya había visto la película. Da igual. Eso es una tontería. O sea, leer el libro independientemente de que hayáis visto la película y que os creéis que ya los habéis todo. Porque ese hombre y esa fan número uno y todo lo que le hace... Porque yo pensé que la película era heavy, pero el libro es tres mil veces más heavy que la película. No quiero hacer ningún spoiler, pero está mucho más loca en el libro que en la película. Y el desenlace es mucho más truculento en el libro que en la película. He vuelto a ver la película ya a raíz de esta locura que me ha entrado con Misery. Y de verdad que la película es impecable. Pero el libro yo creo que es todavía mejor. Ese escritor atrapado con la loca de la colina. O sea, es que es mundial cómo plantea Stephen King el agobio del personaje protagonista del escritor. Y el cambio ya hasta de mentalidad de cómo acaba ya flipando lo más grande y encontrando como única escapatoria el poder escribir. Bueno, no sé, yo creo que habría un análisis en profundidad de esta historia porque hay muchos puntos sobresalientes de los que tendría que hacer mención. Pero bueno, ya veremos si hago reseña específica o no. Desde luego sí que os lo recomiendo y va para favoritos del año seguro. Está en la lista de los 10 favoritos de 2022. Sin ningún tipo de duda porque me ha gustado mucho, mucho, mucho. Tengo que seguir leyendo Stephen King porque siempre que lo leo es que me quedo con la boca abierta. Es que me gusta siempre y tengo que seguir leyendo cosas suyas porque es muy, muy disfrutable este autor. Después el siguiente libro y ya vamos por el número 8. Es otro que me dejó con la boca abierta que se titula El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, que es un ruso, que resulta que no es ruso, que creo que es ucraniano. Por lo que he leído, no quiero confirmarlo así a lo loco, pero bueno, el libro está ambientado en Rusia, nos habla de Rusia y de cómo Satán es que es buenísimo. Es que yo lo estaba leyendo y me ha resultado un libro muy gracioso y muy divertido. Se supone que es un libro de crítica social y demás, pero es que es todo tan surrealista, tan absurdo. Una vez, detrás de la siguiente y detrás de la siguiente, la historia está como planteada en tres actos o en tres historias distintas. Y una de ellas, que es la de Satán, Satán llega a Moscú y va con su banda, que está formada por los personajes más singulares. O sea, tiene hasta un gato, un gato que habla, que es como si fuera una persona. Bueno, todos los personajes son muy característicos en este libro porque es así. Y llega para convencer a unos que se creen literatos de la existencia de Dios en un principio. Y luego, bueno, todo el camino, toda la aventura, es que es una parte muy destacable, yo creo que es la mejor parte del libro. Luego tenemos otra parte que es la del Maestro y Margarita, que es un libro, el Maestro ha escrito un libro que está dentro de este libro, que es un libro sobre Poncio Pilatos y la vida de Poncio Pilatos y hablan de Jesús. Es que, yo qué sé, yo no sabría cómo hablaros de este libro. Quiero decir, hacer una reseña de este libro me parece francamente difícil. Porque sí, es un libro de crítica social, es un libro de ruso, es un libro absurdo y surrealista. Me recordó mucho a alguno de Luis Carrón. Tiene ese rollo absurdo, 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 pero divertido y bien traído, justificado. Quiero decir, hay cosas como súper absurdas, como hay una señora, una bruja que va volando en pelotas por encima de Moscú. Bueno, no sé, hay muchas absurdeces, pero está todo bien traído y bien enlazado y bien contado y entretenido y gracioso. Y no sé, creo que es un libro que pasa muy desapercibido. Yo he oído hablar de él muy bien, pero muy, muy pocas veces. Y creo que es un libro que merece más, mucho más de la popularidad que tiene hoy en día. Y bueno, me ha servido un poco para reconciliarme con los rusos, que estaba yo medio peleada con los rusos, pues ya no estoy peleada con los rusos. Bueno, siempre y cuando este tío sea ruso y no sea ucraniano, claro. Con los rusos quiere decir con los escritores rusos, porque con los rusos, personas rusas, muy contenta, no estoy en este momento, como me imagino que en gran parte de la humanidad. Después, el siguiente libro, el noveno, es Manifiesto por la lectura de Irina Vallejo. Irina Vallejo es la autora del infinito en el junco, para los que no lo sepáis. Este es un libro, pues, diminuto, que es un poco un bluff. No está mal, quiero decirlo. Es bueno, a disgusto no te quedas. Quiero decir, tampoco lo sientes como una pérdida de tiempo. Pero es un libro que se supone que habla de los libros, ensalza los libros y el mundo de la lectura o de la literatura. Pero bueno, es todo como lugares muy comunes. Quiero decir, tampoco es nada que te mueva por dentro, ni te haga... No sé, hablando de libros, yo es que siempre busco cosas conmovedoras y con las que me identifique. Y bueno, sí, aquí me puedo identificar, porque ya os digo que son lugares comunes, pero son demasiado comunes. No sé, creo que está muy manida la manera en la que está contada lo bueno de la literatura, por decirlo de alguna manera. El siguiente libro que me leí para el mes de abril y como primer libro que no es sobre libros, es Poeta chilena. Vamos a ver, le he dado tres estrellas, porque este libro me ha trastornado bastante. Es un libro que me ha gustado, no voy a decir que no me ha gustado, porque creo que me ha gustado mucho. Pero tiene algunas cosas que no me han gustado nada. Y entonces es un libro poco equilibrado. Pero la historia que te cuenta es que necesita esa falta de equilibrio en la historia. Nos hablan de... En primer lugar nos hablan de un personaje y después nos hablan de su hijastro, ¿vale? Y de su vena poética, ¿no? De ahí el título de la historia. Y de su vida, en realidad nos hablan de su vida. Entonces, al principio me parecía como muy desagradable la manera en la que estaba contado. Y de hecho estuve a punto de abandonarlo, porque me parecía como... Eso, muy desagradable, muy soez, sin venir a cuento, lo típico, hablando de sudores y guarradas varias, que me parecía que no venía a cuento. Pero después te vas enganchando la historia y quieres saber más. Y está muy, muy entretenido. Y ya os digo, habla de problemas, pues tanto a nivel de autorrealización como de problemas familiares. Y te va enganchando, la historia te va enganchando. Pero tiene una parte, tanto en la voz del padrastro como en la voz del hijastro, que ellos hablan del término de hijastro en el libro, propiamente dicho. Tienen algo, una parte de su voz es muy soez y muy desagradable, y parece que no viene a cuento de nada, y como muy derrotista también. Pero no sé, luego en conjunto diría que está bien, que le pega de alguna manera, y que la historia es buena. Entonces no sé muy bien si recomendaroslo o no. La gente habla muy bien de este libro. O sea, que aunque yo leía de tres estrellas, porque tiene un punto que no termino yo de entender, o de cuajar, el libro es muy popular, y yo creo que se merece esa popularidad. Así que bueno, después de este rollo que os acabo de contar, yo no sé si os ha quedado más claro si leerlo o no leerlo, pero bueno, es que no puedo decir otra cosa. Bien, y volviendo al tema de libros, sobre libros, porque este ha sido el único libro que he leído este mes que no va del asunto, es Una larga lealtad. Este libro no me ha gustado mucho. Por no decir dos estrellas, o sea, no me ha gustado mucho. Es un libro en el que Francisco Rico nos habla de sus escritores, o de sus referentes literarios, de la gente que le ha cambiado un poco la vida a nivel escritura. Y claro, tampoco te puedes meter demasiado en esto, porque esto es algo como personalísimo. Quiero decir, yo si hago mi lista de referentes literarios, pues igual otra persona a la ley dice, pero si no has hablado de Dostoyevsky, ¿cómo puedes hacer una lista de escritores que te han influenciado y no apuntar a este? Porque no, quiero decir que claro, esto tiene que ver mucho con los gustos. Y en este libro ensalza a sus escritores favoritos, y uno detrás del otro, lo hace a veces de una forma un poco pedante, incluso un poco aburrida, y algún autor que sí que realmente me parece destacable, y entonces lo lees con una visión más amable. Pero no sé, y además algo que echen mucho de menos, en una lista de, yo qué sé, es que iba a contar cuántos son, pero deben de ser 20 autores, 25, solo hay una mujer. Entonces es como, no sé, no creo que eso, no sé, que no me ha gustado, no quiero profundizar más en este tema, pero de verdad, no, creo que no es mi tipo de historia, y no creo que sea el tipo de historia de prácticamente nadie, así de claro lo digo. Después, el siguiente libro, y el último, que es el número 12, es El desorden de los libros. Este me ha gustado más, tampoco es que, lo que más me gusta es la portada, yo creo. Este le he dado tres estrellas. Es un libro de curiosidades, de curiosidades, de libros y curiosidades bibliotecarias. Es un libro de frases también, quiero decir, tiene muchas frases memorables que te dan ganas de copiar. De hecho, yo lo tengo señalado por aquí, lo tengo señalado una página por allá, porque es el típico libro para subrayar, de alguna manera. Pero tiene un grave problema, o sea, algo que le juega muy en contra. Y eso que es un libro bastante entretenido y divertido, incluso diría, y es que hace muchas referencias con frases de gente hablando sobre libros, pero de gente igual del siglo XIII, o del siglo XVI, o del siglo... Porque hay mil referencias. Y claro, las voces, esas voces son muy rimbombantes y muy insoportables del Señor. Y es algo que pasa continuamente a medida que vas leyendo el libro. El libro es minúsculo, porque es que es muy, muy pequeño. Y eso lo hace muy cargante, y hace que la parte entretenida deje de serlo, porque a cada poco te vas chocando con estos rollos macabeos, que aunque te puedan interesar, están expresados de una manera que es lo menos entretenido posible del universo. Y nada, hasta aquí mis lecturas del mes de abril. Me quedaron muchos, muchos libros en el tintero. Y eso que he leído muchísimo este mes, pero es que es imposible. Yo me había hecho 325 TV Reads y lógicamente es que era inviable. Y bueno, pues me han quedado un montón de lecturas para ir avanzando. Las iré leyendo poco a poco, con calma, porque ahora la verdad que estoy un poco saturada sobre el tema, porque me imagino que hasta vosotros estaréis hasta las narices de irme a hablar solo de libros sobre libros, porque un mes se hace... Se puede llegar a hacer largo las cosas como son. Entonces ahora creo que voy a cambiar de tercio completamente y voy a leer otras cosas. Tengo mil pendientes, porque claro, haber dedicado un mes a un único tipo de lecturas ha hecho que mi lista de pendientes no sé cómo se haya multiplicado por dos mil. Y entonces, pues eso, voy a cambiar de tercio y ya volveré a los libros sobre libros con calma, todos los que tengo anotados y todos los que tengo por leer. Y si no, el año que viene en abril volvemos a repetir y listo. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Cualquier cosa como siempre os contesto en los comentarios. ¡Adiós!